Los Dodgers de Los Ángeles estarán sin su bateador pelirrojo el día inaugural. Justin Turner tiene la muñeca izquierda fracturada después de ser golpeado por un lanzamiento durante la victoria de 3 a 1 de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Atléticos de Oakland la noche de lunes. Aquí está Pepe Altuve, al que vi jugar hace algunos meses en el Fraynano. Aquí en la capital de la República Mexicana, está Altuve ya con un nuevo acuerdo por 7 años y 163 y medio millones de dólares para jugar Altuve con los Astros de Houston. Jugadorazo, eh. Gracias. No, él, no, no, no. El entrenador de los Cavaliers de Cleveland, Tyronn Lue, dejará sus tareas como entrenador para enfocarse en su salud, anunció el lunes el equipo. 40 años de edad tiene Lue, dejó el partido con una victoria de 114-109 contra los Toros de Chicago por una enfermedad. Por estrés, Beto. Por estrés, por estrés, exactamente, por ese nerviosismo propio del deporte de alta competencia. Y Lionel Messi llegó para juntarse con la selección de Argentina, pasado el mediodía de Inglaterra, en un vuelo privado desde Barcelona. Ahí está la albiceleste ya con Lionel Messi. Y hablabas del dueño de Mister Tenis. Sí, corrijo el nombre, es Manuel Jiménez de Mister Tenis, que sé que ha tenido mucho éxito con unas tiendas. Tenía 40 tiendas de tenis en Puebla. Creo que las vendió muy bien, le pagaron, y yo sé que en la última reunión de dueños ya se anunció que es el nuevo dueño del Puebla. Manuel Jiménez, correcto. Marisa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes. Sí, pero ese para el verano. Vaya. Vamos a lo que preparó Marisa con respecto al bar que se va a experimentar en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Arbitraje en México, está a cargo del proyecto. Bueno, mira, yo creo que esto fue discutido y consensado sobre todo por los dueños, y lo lógico sería hacerlo gradual, pero también es lógico que en los partidos donde hay ya tanto en juego se pueda poner en práctica esto, y yo creo que tenemos que dejar claro una cosa, el VAR no pretende abatir el error arbitral, pero sí pretende hacerlo más justo el fútbol. El VAR ya se utiliza en la Bundesliga, la Serie A y la MLS, en donde entró en agosto pasado. Esta es la Federación Mexicana de Fútbol. Recién hace una semana llegó el equipo técnico y por primera vez y en exclusiva se puede observar el VAR. Con el tiempo justo, la capacitación comenzó de inmediato. Arturo Ángeles, ex árbitro mundialista en 1994, es el encargado de entrenar a los ocho silbantes mexicanos que estarán en la liguilla. El VAR va a tener cuatro tomas aquí, tiene una que se llama máster, que es donde ve el juego en vivo, enseguida tiene tres segundos para ver lo que él sospecha o que es un incidente que él piensa que hay un error claro y obvio. Si es una jugada que es de fuera de juego, pues se va a la cámara amplia, si es una falta que necesitan ver la cercanía, se va a la toma cerrada, van a estar escuchando la conversación que sucede con los árbitros, pero el VAR es el único que se comunica con el árbitro. VAR a árbitro, VAR a árbitro, Mauricio, necesito por favor que revises una jugada donde hay una patada del jugador amarillo sobre el jugador negro, es importante que la veas. ¿Tienes otro ángulo, por favor? Claro. Muy bien, Mauricio, ahí te va la primer toma. La primer toma. Te mando otro ángulo. Cámara lenta. Cámara lenta. ¿Qué te parece, Mauricio? Le voy a adelantar y regresar para que la veas. Por favor. ¿La puedes despedir? ¿Cómo le contamos, por favor? La tenemos en el público. ¿Cómo la viste, Mauricio? No. ¿Qué dice Mauricio? Cambia la decisión por penalti. Bueno, ahora vamos a hacer de nuevo, pero tú vas a revencionar y vas a hablar con Mauricio y Mauricio no acepta tu decisión. Esta es una simulación de uno de los cientos de ejercicios que deberán de realizar antes de ser certificados por la FIFA para poder operar. La señal se tomará del máster del proveedor oficial y la actividad en el cuarto de control será grabada en audio y video en todo momento. Los únicos permitidos para solicitar revisión son el árbitro central y el VAR uno. El tiempo para analizar una jugada polémica no debe de exceder los dos minutos. El árbitro central, el que está en la cancha, tiene la última decisión en el tema del VAR. Solo se puede aplicar en cuatro situaciones. Goles, penales, tarjetas rojas y confusión de identidad. En este momento sería absurdo y sería presuntoso decir que sí, pero te puedo garantizar que vamos a estar listos. Cuando damos el silbatazo inicial en la liguilla, el 2 de mayo, el grupo arbitral mexicano va a estar listo. Vamos a ver cómo funciona Marisa el VAR en la liguilla y qué tanta autoridad pierde el árbitro central del partido con la consulta de un video que puede en un momento dejar mal parado al silbante de algún partido. Yo te diría que ninguna, Beto, va a seguir siendo la autoridad dentro de la cancha. Es decir, puede o no acatar la recomendación del VAR uno, que es el único indicado para comunicarse con el central. Nadie más. VAR uno y central, central. VAR uno es la única intercomunicación que puede haber. Lo ayudará a ver mejores tomas quizás que él no está viendo y que él en video pues obviamente tiene una mejor toma y le va a recomendar, oye, creo que tienes que revisarla o oye, creo que te equivocaste. Entonces, puede aceptar la recomendación y decir, ok, voy a ver el video y puede decir, sabes qué, no lo voy a ver y entonces toma la decisión tal cual le dice. Claro, porque corre el riesgo el árbitro de que si compra, entre comillas, la sugerencia del VAR de revisar la jugada en cuestión, quede mal parado en un momento dado el árbitro porque tendrá que rectificar sobre la marcha una decisión mal tomada. Creo que sería más difícil, ¿no? Que se equivocara el VAR. ¿No se deshumanizará el fútbol con la presencia del VAR? Pero va a ser más justo. Ya lo sobrepasó a los árbitros, necesitan la tecnología. En el México-Portugal, en Copa Confederaciones, ahí estuvo un ejemplo de que estaba mal y el VAR ayudó. Marisa, ¿en qué etapa de la implementación están? De acuerdo con International Board hay cuatro etapas. Primero, educar al árbitro. Segundo, arbitrar con esta herramienta juegos offline. También tercero, juegos en vivo, amistosos y hasta la cuarta etapa, juegos de competencia oficial. En esta ocasión y justo este ejercicio que veíamos en el reportaje, son juegos en línea. Estaba justo Mauricio Morales del otro lado haciendo el ejercicio, estaba en el campo recibiendo las indicaciones y esta semana iban a hacerlo, ya iban a implementar, iban a mover todo este equipo, lo iban a mover afuera dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. No sé si colocarán una carpita o colocarán un camioncito, algo, para que ahí puedan estar teniendo esta interacción, porque el camión, en los juegos oficiales, será un camión al lado del camión de transmisiones. Estarán juntos en todo momento. Entonces, van a llevar el ejercicio más allá. A partidos amistosos que pueden ser de fuerzas básicas, que pueden ser sub-20, que pueden ser sub-17, pero esta semana comienzan con ese ejercicio. Quiere decir que esta semana hacen la transición de la segunda etapa a la tercera de cuatro que establece International Board. La cuarta es ya Juegos Oficiales. Tienen el tiempo supermedido de aquí, pues ya no falta nada a mayo para que empiece la liguilla, entonces están a marchas forzadas, pero sí ya empezarán con eso y no dudo que continúen también con partidos en línea y sigan practicando y sigan practicando para que esto quede bien. ¿Serán imágenes de la federación o serán tomadas de la televisora que esté transmitiendo el partido? La televisora. En algunos casos puede ser en otras partes que tengan su propio equipo, sus propias cámaras con unas tomas determinadas, podrían, tendrían que ser entre seis y siete cámaras, digamos, en un partido, pero en estos momentos no se va a poder hacer, se va a tomar la imagen de la transmisora de quien sea que pase el partido. Lo pregunto porque puede ser que la imagen de la televisora no saque de dudas. Y hay televisoras que tienen, que son propietarias de equipos. Pero déjame. Pero déjame decirte una cosa que he visto en la NFL. O sea, tiene que, tiene que ver, perdón John, una cierta ubicación de la cámara para poder... Esto sería lo ideal si fueran sus propias cámaras. Para que aquí en la liga van a ser cámaras, sí, de las transmisoras, pero hay un cuarto, o sea, los bar uno, bar dos y el técnico van a estar siendo grabados en todo momento con una cámara dentro de, también en audio, es decir, se va a escuchar todo lo que estén diciendo y todo lo que estén comentando para evitar precisamente estas suspicacias. Más o menos se está calculando que sea alrededor de cuatro millones y medio, poco más arriba de lo que se gasten en la liguilla, pues obviamente con todos los gastos que están haciendo. Me parece muy importante, Marisa, hoy nos lo decías en la mañana, solo hay cuatro casos en los que se puede emplear el videoarbitraje. Sí, solamente cuatro situaciones que son goles, es decir, que haya pasado el balón, pero que haya habido una falta antes, la situación de penales, si era o no penal, ya mencionaban en algunos programas la confusión de identidad, que si amonetas a uno o no, y pues obviamente también estarán, ay, me faltó una ciro. Fíjate, tarjeta al jugador equivocado. No, no, no. Si se logró o no el gol de manera legal, tres penales. Penales. Cuatro, situación de roja directa. Esa, la roja directa es la que me falta. Yo he visto en la NFL, lo que pasa es que llegan los oficiales al camión de ESPN de Monday Night y te tienes que entregar todas las cámaras o un cierto número de cámaras. Entonces aquí el reto va a ser que un partido en el Estadio Azteca, al igual Televisa, tiene veinticinco cámaras y un partido en una plaza más chica, Lobos son ocho cámaras. Sí, es cierto. Entonces ese va a ser un reto, uno te entrega ocho y otro te entrega veinticinco, pero en el mundo ideal tú llevas esta unidad móvil y dices, de las diez cámaras me entregas a mí las diez, aunque no estés switchando al aire esa cámara, yo la veo. Eso es fundamental, porque entonces sí se presta para que no repitan lo que no quieren repetir. En teoría así es, les tienen que entregar todo lo que estén ellos transmitiendo, todo el juego de cámaras y todo lo que tenga, se los tienen que dar a ellos para que ellos puedan tomar la mejor toma. Nada más quería comentar que también en la Liga Águila en Colombia se va a aplicar en las finales, es decir, que nosotros se va a aplicar en la liguilla y también en Colombia se va a implementar en las finales, es decir, más o menos a la par del ejercicio que también está haciendo México, digo, para ahí, para que pensemos que no somos los únicos. ¿Va a haber un jefe del VAR? ¿Va a haber un jefe que sea el que coordine a todos los que van a trabajar en el VAR? Actualmente, obviamente, el encargado del proyecto es Arturo Bricio, pero Arturo Ángeles está supervisando y está preparando a los ocho árbitros que van a quedar. ¿Árbitros de Estados Unidos? Mundialista por Estados Unidos en el 94 es el que está ahorita encargado de estos ejercicios y por ahí venían otras personas, esos son parte del grupo técnico, son unos brasileños que van, digamos, por el mundo, se licitaron, ganaron y están preparando, pues, obviamente, a los árbitros o exárbitros que estarán dentro del VAR. ¿Sabes si van a tener un salón de guerra más adelante? Es decir, está el estadio, están los oficiales, pero hay alguien que está en la federación checando, porque también la pueden regar al principio con el VAR, es decir, que alguien de federación les diga Yo creo que no está en los planes, ¿eh? No creo que no. Yo pensé que primero iba a operar así, que iban a operar desde la federación, porque tienen en la federación un cuarto de máquinas, que digo yo, que tienen cientos de pantallas con todos los partidos y están monitoreando y todo, claro. Pero no más una toma en la toma de la televisión. Pero están monitoreando todo. Yo pensé que ahí iban a operar y bueno, no. Es en un camioncito al lado del camión de transmisión. Sí, porque cómo les entrega siete cámaras hasta Toluca. Ya en la aplicación, y por eso a mí se me hace arriesgado, porque la implementación es yo creo que lo que nos va a generar más obstáculos al inicio, que sea lo primero la liguilla, a mí me causa cierta duda, ¿no? Pero bueno, no lo matemos nada más en el principio. De una vez, Ciro. Pero yo sí creo que hubiera sido mejor jornada uno. Ahora, creo que los auxiliares, Marisa, son los que van a tener que reaprender, readaptarse con esto. Porque como sea el central, seguirá en lo suyo y tendrá aquí un chícharo y le dirán, vas o no vas, tendrá que desmentir o checar la toma, pero el auxiliar tendrá que aguantar, en caso de duda, para no matar la jugada. Tendrá que dejar que concluya en atajada de la. Interesante. En gol, en tiro de esquina. Sí. Y ellos son los que tendrán que frenarse en algo que ya es casi casi instintivo, ¿no? Justo es una de las de las jugadas y de lo mucho que se ha discutido, justo el fuera de lugar, porque muchos dicen entra o no entra. Si deja correr el el juez de línea, deja correr la jugada, concluye, pero el árbitro central tiene dudas, puede pedir revisión, pero si obviamente levanta la la bandera, pues se mata todo el movimiento y ya no pueden hacer absolutamente nada. Perdón, este, solamente nada más aclarar que son en jugadas muy evidentes, errores muy groseros, si tú quieres, donde se puede checar. Claro, porque si no se estaría entrecortando el partido muchísimo. Y el reto va a ser que en esos dos minutos revisen. No. Y que no la rieguen. Dos minutos me parece una eternidad. Sí, es mucho. Que corte el ritmo de los partidos. ¿Cómo le haces más rápido? Interferencia. Dos minutos es mucho tiempo. Para decidir si fue gol o no fue gol. No, para romperle el ritmo a un equipo que anda con todo encima de la portería enemiga. No tienen que llegar a los dos minutos, Beto, puede ser una decisión que se tome en treinta segundos, cuarenta segundos, veinte, es algo así. De hecho, estaba platicando con Tyson antes de entrar y me decía que los tiempos en la NFL, pues más o menos rondan eso, ¿no? Como los dos minutos más o menos. Igual se lo patrocinan, ¿no? Oye, interferencia mínima, beneficio máximo, es el eslogan que están manejando. Ojo que esto no incluye el ojo de halcón. Es un paquete diferente. Se tendría que estar ya. Vamos a ver qué tan expedito, como dicen los técnicos, es el famoso bar con B chica. Lamentablemente con B chica. Gracias, Marisa, por estar aquí. Gracias, Beto. Y Pablo Boy se comunicó amablemente a este programa. Dice Pablo, con la idea de aportar a los datos que se proporcionan en tu programa, en el partido Atlas Puebla solo hubo dos ausencias que fueron por lesión, la de Chumacero y la de Angulo. La información estaba disponible para todos los medios. Nos aclara Pablo que tiene tres años que ya no labora para Grupo Salinas y que fue recomendado para colaborar con Manuel Jiménez, que es como ya decía John, el nuevo presidente del equipo del Puebla. Ay, qué bueno, las precisiones son importantes, ¿eh? Por supuesto. El Chumacero estuvo en la banca, si está lesionado. Estuvo en la banca, Chumacero. Si un jugador está lesionado, no lo tienes en la banca. El mismo apellido que el famoso poeta Nayarita, Ali Chumacero. Acuña venía jugando de titular diez de los últimos partidos, o sea, no es una justificación me parece, pero la precisión de que ya no trabaja para el Grupo Salinas, yo sé de otros empleados que se contrataron con el Grupo Salinas y que están trabajando en Puebla ahorita, pero si ya tomó posesión el nuevo dueño, Manuel Jiménez, ya digo que lo hagan público, no tiene nada de malo que lo hagan público. Claro, y gracias Pablo por ver el programa. Oye, nada más si aclarar las imágenes que nos presentó Marisa. Ah, sí, exclusivas. Son exclusivas, de verdad. Sí, creo que nos abre los ojos de cómo lo están preparando y van en la segunda etapa de cuatro que establece International Board. Adelante, Bernardo Zuna, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer saludarles desde Big Bear, California, aquí en el Gimnasio The Summit, donde Gennady Golovkin nos abrió las puertas a los medios y tuvimos la oportunidad de hacer una demostración con él de algo fundamental para la pelea de desempate en contra del Canelo Álvarez. Lo primero, cómo cortar el cuadrilátero y lo segundo, en cómo trabajar más al cuerpo. Dos cosas que le faltaron en la primera pelea del mes de septiembre. En cuanto al tema del dopaje, dice, si se dopa o no, Saúl, el Canelo Álvarez, a mí no me importa. Yo soy el mejor 160 del mundo y lo quiero demostrar arriba del cuadrilátero. Además, otra cosa, dijo, el Canelo corrió como nunca lo había hecho en sus 47 previos combates y parecía Usain Bolt esa noche. Él dice que corrió, Abel Sánchez, su entrenador, también, pero a fin de cuentas es lo que tuvo que hacer, Saúl, el Canelo Álvarez, para terminar de pie y dar un digno combate ante un noqueador nato. No te puedes poner al tú por tú o a las patadas con Sansón, como dicen por ahí. Un placer saludarles desde Big Bear, donde Gennady Golovkin sigue platicando con la prensa. En unos minutos estará haciendo su sesión de entrenamiento abierta a los medios. Así es que un día de mucha actividad aquí en Big Bear, California, compañeros. Bernie, muchas gracias por la información. Se antoja buenísima la pelea imperdible, la pelea del 5 de mayo entre Golovkin y el Canelo. La segunda edición en Las Vegas, el 5 de mayo, súper atractiva función de boxeo. Yo estuve el año pasado, el 5 de mayo en Las Vegas. Qué maravilla. Llegaste... Sí se presta para calidad de bulto. ¿Te acuerdas de algo del combate o no? ¿Qué fue un fraude? No. ¿Cómo? Yo fui a la de Chávez Canelo. Ah, bueno. Chávez Canelo fue un fraude. Estamos hablando de... Bueno, más que fraude, fue una superioridad absoluta del Canelo. Alguien que paga 2 mil dólares por un boleto y ves eso, dice... Se sintió defraudada. Bueno, puede ser, sí. Y de todo lo que estamos hablando del Puebla y de los equipos, yo insisto a lo que he hablado mucho los últimos días, el famoso 15% de inversión de gobierno va a cambiar las cosas, ¿eh? Bueno, aquí vemos al Canelo, después del incidente del Clembuterol, todo parece que quedó atrás. Y volviendo al fútbol, pues sí, ciertamente lo que comenta John, la llegada de Manuel Jiménez. Y Héctor, tú que has visto tanto fútbol, tantos años, tantos árbitros, aquellos cuerpos regordetes y ahora mucho más atléticos, ¿qué te parece la llegada del VAR? Yo creo que es bien. El domingo vi el partido de Leipzig contra el Bayern Múnich, lo estaba viendo, y se presenta una jugada, va ganando el Bayern 1-0, se presenta una jugada de penalti en el área. Viene una pelota, el defensa trata de espejar con el mismo pie, eleva la pelota, se pega en la mano. Todos los jugadores de Leipzig reclaman, recurren al VAR, Beto, el árbitro viene a la banda, ve la pantalla, y el árbitro no había marcado penal, ve la pantalla y dice, no, marqué lo correcto, no es penal, punto. Y se regresó y siguió el partido. Tan campante. No le hizo caso al VAR para nada, sí, fue a consultar al monitor, pero su decisión se mantuvo de que no era penal. Sí, puede ocurrir que el central no esté de acuerdo. No está de acuerdo con el VAR. Claro, y puede ocurrir, como decías, que compra o no compra la sugerencia que le hacen por el audífono de revisar o no revisar. Sigue siendo a la máxima autoridad. Otra cosa que nos decía Marisa más temprano es que los videoárbitros que están capacitando, que son ocho, los están poniendo a punto para la liguilla. Pueden ser árbitros que estén todavía en activo. Eran 40, Ciro, los que llegaron ahí a capacitarse y se quedaron solamente 12. Exacto, sí, y van a dejar listos ocho para ya el primer compromiso que tienen. Pero lo que a mí me sorprende es que estos videoárbitros puedan estar una jornada detrás del monitor y otra jornada como cuarto oficial o como árbitro central. Van a la entrada y les va a dar chamba, que está muy bien. Bueno, sí. A ver, te voy a decir por qué he visto mucho de esto en la NFL. Al principio va a costar trabajo digerirlo, a todos, a los propios árbitros, a los jugadores, a los técnicos, a los medios de comunicación. No lo maten, denle chance de verdad, porque esto tiene que quedarse. Se va a humanizar como un día, pero se va a ganar en justicia deportiva. Beto, es como un videojuego. ¿A qué me refiero? Pero la rutina, el que se acostumbren a reaccionar, ver, a comunicar, ¿qué viste tú? Y rápidamente, obviamente, como empiezan en la liguilla, pues va a haber esa presión extra. Pero el momento que decidan para bien, que no fue penal, que no fue fuera del lugar. Sí, claro, vamos a celebrarlo. El jugador que le escupió al otro, que le hizo una seña. Está bien. Todas esas cosas también pone orden. La tecnología le urge al fútbol porque ya sobrepasó al árbitro. Hace mucho. Cámaras de televisión y, ojo, en la NFL empezaron a quitarle el control al oficial y lo que dice Nueva York es lo que va. Entonces, el árbitro tiene la última decisión, pero no creas que un árbitro va a poder todo el tiempo decir no, no, no lo hiciera. A ver, ¿cómo estás diciendo no si te lo estamos demostrando que ahora sí? ¿No? Y por aquello de las filias y las fobias, ¿no? Esto de que, lo dijo Marisa hace ratito, pero no le dimos mucha importancia, pero esto de que van a ser ellos grabados en audio y en video. En la sala donde está concentrado. Las conversaciones. Exacto. Porque de repente, pues a mí este jugador me cae gordo. Oye, árbitro, pues te mentó la madre y tú ni cuenta te diste. Vamos a regresar a ver si se la mentó bien. También. Entonces, eso se va a evitar porque los van a estar grabando todo el tiempo. Claro. Y van a pagar seis salarios. El árbitro, los dos asistentes, el cuarto árbitro y los dos del VAR. Seis salarios por partido. Y a mí me late que había como un compromiso a sacarlo, a acomodar lugar este torneo, ¿no? En NFL Live hoy a las cinco de la tarde. Calle y escuche ahí en NFL Live. Ya llegó el helicóptero de Raúl Alegre. Sí, algo suena aquí como una turbina. Va a explotar. Dentro del estudio. Se autodescriba en cinco segundos. Ciro, Héctor, John, buenas tardes. Que les vaya bien. Hasta mañana.